Mi mente está en llamar Desintegrando en mi cama Te tiro mi mano Y te puedo tocar Desde el signo entero hasta el final Procurarán lo dedicarán En rueda de invierno se desatará Rojas aliento Moremos los ventajos Tú ves mi cuerpo como manco Si la sol y el cielo ya no miran El mundo Toma frías de lucienagas ¿Entiendes? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!